Siganme al corrido de Mario Portillo, compadice Yo de la lana, cerca de Guadirapuaco Hay un pequeño pantión, a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Portillo Ay, se va bien decidido, mi tristeza me llega A una muchacha dinero, que flores le va a llevar Y yo le viene a su tumba, sin poderse consolar De los ángeles, de los ángeles, de los ángeles Y eso no había heridas Venían de compra en las zonas, muy pronto se casarían Pero al llegar, el joven perdió la vida ¡Muy bien! ¡Ajante! ¿Dónde hablas? ¡Con Juan Melo! 19 de mar, 20 años a completar El 19 de junio, la voz estaba anotada Mas no sabían que la muerte en Sonora no esperaba Fue en el año 85, el 31 de mayo A él siempre le gustó correr muy recién su carro Pero una pesada tripa, el paso lo había cerrado Adiós mi novia querida y te quedé sola y triste Siempre me recordarás Por lo mucho lo que te hice Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Arriba los novios! ¡El buen amigo Domingo! ¡Ahí te va Domingo! ¡Priétala! ¡Abrázala hermano! ¡Esta es tu fiesta! ¡Disfrútala compadito!